Partieron a Veracruz La insistencia fue muy grande Se la venden a un amigo Rancho de Juana Caplan Hay con Gerardo García Marco Escobar es el hombre Que la yegua compraría Y en la cuadra fuerza ebria La cuidan de noche y día La Belinda se nombró Y el talento fue mostrando El martillo y el alambre Saben de qué estoy hablando El canelo y el calimba Aún se están desempolvando La Belinda ganó En contra de la celosa El cheto quiso doscientas Y la potran calotrosa A la flaca y a la lluvia Les quitaba lo filosa Veracruz y Michoacán Y el estado mexiquense Saben bien que la Belinda Deja todo por su gente Corrió en el 71 Y en el 71 Y en el 727 Ella y Fernando Esquivel No respetan a contrarios Se embolsó a la cuatro letras Al ratón y al secretario También el Kazan y el Turquí Pagaron sus honorarios El tiempo es pa' festejar Si pierde nunca se agacha Lleva como diez al hilo Y quiere aumentar la racha En total son más de quince Victorias de la muchacha Le está esperando el rato Gerardo ya la prepara Marco Escobar y su esposa Que por nada se separan Fuerza ebria y la Belinda Pancuerna garantizada